El cuerpo humano va a estar formado por dos cinturas escapulares, una que vamos a tener en el lado derecho y una que vamos a tener en el lado izquierdo. Cada cintura escapular va a constar de dos huesos, una escápula que vamos a tener la parte posterior del cuerpo humano y una clavícula que vamos a tener en la parte anterior del cuerpo humano. La clavícula va a ser este hueso de aquí, va a ser un hueso fino, doblemente curvado y va a tener esta parte medial donde se va a unir al esternón y esta otra parte lateral porque está hacia los lados, donde se va a unir a la escápula. En esta otra imagen vemos la clavícula sola, vemos una vista inferior, otra vista superior, vemos que la clavícula es un hueso muy fino, por ello es habitual sufrir en ella fracturas y va a tener dos partes. Esta va a ser la parte medial de antes, donde la clavícula se va a unir al manubrio del esternón y se va a llamar epifisis external. Luego vamos a tener la parte lateral, que va a ser esta de aquí, y es donde la clavícula se va a unir al acromión de la escápula y se va a llamar epifisis acromial. Van a formar la articulación acromio-clavicular. Y el segundo hueso que va a formar la cintura escapular va a ser la escápula. Vamos a encontrar una escápula derecha y una escápula izquierda. Las escápulas también se pueden llamar palas del hombro y van a tener una forma triangular. Como tienen una forma de triángulo vamos a encontrar tres lados y tres ángulos, muy fáciles. Vamos a encontrar un lado superior, porque está arriba, un lado lateral, porque está hacia afuera, hacia los lados, y un lado medial o vertebral, porque está hacia el medio del cuerpo o hacia las vértebras. Luego vamos a encontrar tres ángulos, que va a ser un ángulo superior, porque está arriba, un ángulo inferior, porque está abajo, y un ángulo lateral, porque está hacia los lados. Y este ángulo lateral va a ser muy importante porque en él vamos a encontrar una cuenca poco profunda o una cavidad, que es esta blanca que veis aquí, que está rellena con el cartílago de la articulación y que vamos a llamar cavidad glenoidea. Y es donde va a encajar la cabeza del húmero con la escápula. En el mismo, en la escápula vamos a encontrar dos cuerpos alisados, uno anterior, que va a ser este, y uno posterior, que va a ser este de aquí. En el cuerpo alisado posterior vamos a encontrar una estructura del propio hueso que va a sobresalir y que se va a llamar espina, y es esta de aquí. La espina va a dar lugar al acromión, que va a ser una apófisis importante de la escápula. Una apófisis es una parte del hueso que sobresale y donde se van a insertar músculos o se van a articular otros huesos. La escápula en particular tiene dos apófisis importantes, el acromión y el apófisis coracoides. El acromión va a ser esta estructura de aquí, donde se va a articular la escápula con la clavícula, formando la articulación acromio-clavicular. Y la apófisis coracoides es esta estructura de aquí que sale de la escápula y que pasa por debajo de la clavícula. Es una estructura que no se va a articular con ningún otro hueso, pero en la que se van a insertar algunos músculos del brazo, como el deltoides, por ejemplo. Y cabe destacar que justo en la parte medial de la apófisis coracoides encontramos esta gran escotadura que va a actuar como una pasarela de nervios. Y como conclusión, destacar que la cintura escapular se une al esqueleto axial en un solo punto, que va a ser entre la clavícula y el esternón a través de la epífisis external, creando la articulación externo-clavicular. También destacar que la escápula no va a estar unida al esqueleto axial por ninguna articulación, sino que va a estar sujeta por los músculos del tronco, lo que nos va a permitir una gran flexibilidad de la cintura escapular. Pero en cambio, esta gran ventaja nos va a hacer muy vulnerables a sufrir dislocaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!